Música Buenas tardes ante todos, soy artesana de Capula, Michoacán Yo fabrico las catrinas, las elaboro y las voy decorando y las voy a, para el que, pues el público puede saber si les gusta para que nos las compren Pues mal, me siento mal porque a veces no saben el trabajo que tenemos que hacer los procesos que llevamos y ya a veces cuando la estamos, de hecho cuando la estamos haciendo si se nos quebra es otros dos días más porque realmente es mucho para estarlas haciendo y aquí a veces cuando nos regatean pues uno sí siente feo porque a veces en la semana vamos saliendo con muy poco El barro nosotros lo molemos como en mitad de valla y luego lo hacemos, lo palmazamos como la masa de la harina ya lo dejamos repasar toda una noche y al día siguiente nos ponemos a hacer una el tronco que le nombramos este es el troncosito, ese sí tenemos una moldura pero toda la mano y las manos, esto sí ya lo hacemos nosotros con las manos, no tenemos moldes todo, ajá, todo eso ya son con la base de los dedos entonces ya después cuando ya está, a veces la dejamos que se seque a su paso y es cuando les digo que se nos rompen y ya otra vez volvemos a hacerla y ya cuando está bien que debe de secarse a su paso, no sacarla al sol y ya la metemos al horno, que dura el horno cuatro horas en hornealas que la temperatura viene siendo a mil cien grados de leña lo que implica pues estar al pendiente de que no también no se nos rompan porque a veces se nos rompen con la temperatura del fuego ya sacarlas, ya venimos a procesarlas como esta que está en negro ya la vamos a este, nosotros ya aquí empezamos a decorarlas que estas en barro negro, ya lo pintamos, pondemos en negro este y luego ya empezamos a vestirla con los colores que se nos van se nos van a, en la imaginación vaya más que nada si, si y ya cuando están pues ya quedan como la que está allí al frente que la pajarera si ya quedan, ya ese ya es un terminado que realmente nos tardamos como ahorita nos tardamos de un día en decorarla desde que empezamos a terminarla allá duramos dos días y medio si nos apuramos son dos días, así ya proceso rápido ¿Dos días para una catrina? Para una catrina, exactamente ¿Ya hay que descontrarle materiales? ¿Hay que descontrarle que ustedes vienen desde Michoacán? Sí, y luego ya aquí ya pues si nos la, pues se les hace cara pero realmente nosotros ahí ya, este, la mera verdad los gastos son los que a veces nos implican este, subir las tantito de precio pero pues no podemos porque se les hacen muy caras mejor a lo que nos, nos, nos la compran allá ¿Conviene realmente esto o va a ser más imperio por reír? No me conviene casi mucho, pero a mí me gusta mucho venir aquí y andar participando, que es lo que a mí me dicen que pues que gano pero no gano nada, a mí me gusta venir a participar y ya que vean lo que elaboramos en mi tierra Ya a veces que los invitamos al pueblo en donde las hacemos ya que vean las personas de aquí de la república que ven como las elaboramos y trabajamos allí es cuando ya nos valora nuestro trabajo y dicen no, con razón nos la dan a este precio Pues yo creo que a veces que piensen en tantito en el trabajo de todos porque todos los artesanos realmente lo hacemos con las manos no tenemos así muchas molduras y eso es lo que me imagino que deben de pensar Los invito a todos a que vengan cuando puedan a venir y ojalá traten de no regatear porque realmente nosotros trabajamos con esmero realmente nosotros sí, es mucha elaboración lo que hacemos y aquí los invito para que vengan a participar a venir a ver nuestras piezas, cómo están ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!